Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tienta es caliente, fuego siempre en alta No necesita vuelo, a nadie le cuenta como es que la console Y es muy atractiva, prende de la sativa, siempre provocativa Soltera vive la vida, que entra al baño y que se ve bien explosiva Todos los domingos por con todas las combias, diga, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame, si quiere ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame, si quiere ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo esto amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo Mi amor me complace, me mata siempre que me lo hace Hay pales que me tiran pero en flor de esta clase Tu madre y tu papá se robaron todas las bases Está tan dura que como ella cada cien años le hacen Dale, ven, mátame, dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Y el negrito claro, Ozuna Dímelo botay, Dinel, Yasun Hay el químico, Daini Que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tiene te quiere Y cuando no te olvida Ay, esta vida cuando tiene te quiere Y cuando no te olvida No se puede confesar A todo el mundo A todo el mundo No se puede confesar A todo el mundo A todo el mundo Que hablen, que digan Que viva su vida Yo vivo la mía Me cancela mentira De tanta falsedad del mismo sistema No encontré la salida pa' todos mis problemas Ahora que cambia va bien No me lo tomen a mal No es que yo quiera pichar No me llamen pa' janguear Manito aquí todo está bien No lo tomen a personal Seguimos siendo pan aunque tú no me vayas Ay, esta vida cuando tiene te quieren Cuando no te olvida Ay, esta vida cuando tiene te quieren Cuando no te olvida Pato, 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 Pato No lo tomen a mi No lo tomen a mi Decidí vivir Sin importar que digan soy feliz Yo cambié Que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tiene, te quiere Y cuando no te olvida Ay, esta vida cuando tiene, te quiere Y cuando no te olvida Tú me puedes conmigo A todo el mundo, a todo el mundo A todo el mundo, a todo el mundo I can trust nobody, stole my heart a shotty Do you ever feel me? I'm alone Driving my Ferrari, going to Safari Do you wanna see me before I'm gone? I can trust nobody, stole my heart a shotty Do you ever feel me? I'm alone Driving my Ferrari, going to Safari Do you wanna see me before I'm gone? I still wanna fuck you Let the rain wash my pain, I'll rock you Yeah, everyone tries to steal you from my roots I can trust nobody, stole my heart a shotty I'm that kind of person Who takes care of you Do you ever feel me? I'm alone Do you ever feel me? I'm alone Driving my Ferrari, going to Safari Do you wanna see me before I'm gone? I still wanna love you Do you wanna see me before I'm gone? No, you broke my heart a lot If you wanna see me before I'm gone? No, you can trust nobody, stole my heart a shotty I don't feel you, I don't feel you, I need it to be my freedom I'm that kind of person, who takes care of you Though you hurt me, though you hurt me I can trust nobody, stole my heart a shotty Do you ever feel me? I'm alone Driving my Ferrari, going to safari Do you wanna see me before I'm gone? I can't trust nobody, store my heart a shoddy Do you wanna feel me, I'm alone Driving my Ferrari, going to safari Do you wanna see me before I'm gone? I can't trust nobody, store my heart a shoddy Or am I buying it, store my heart a shoddy I can't trust nobody, store my heart I can't trust nobody, store my heart ein Gracias por ver el video Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tienta es caliente y fuego siempre en alta No necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la console y es muy atractiva Prende de la sativa, siempre es provocativa Soltera, vive la vida Entra en el baño y que se ve bien explosiva Todos los domingos por con todas las conviadidas Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo esto amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por sí Ese es tu miedo, mi amor, me complace Me mata siempre que me lo hace Hay pales que me tiran, pero en flor de esta clase Tu madre y tu papá se robaron todas las bases Está tan dura que es como ella cada cien años le hace Dale, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Y hasta la mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Ah, el negrito claro Osuna Dímelo, gota Dinero Yasuo Hay el químico Daini Hay que ir a la pool, va a pasar la cool Hay muchas en la discoteca pero solo me gustas tú Solamente tú Yo me imagino en la playa contigo en un solo azul Sobre la arena, tu picanera Entra en buen calor No vale la pena contigo nena Se pasa mejor Something about you got me sweating, you sweating Baby, I'ma drive you loco, loco Now you got my body shaking, shaking I wanna dance with you all night Hey DJ, júbale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baila conmigo, solo conmigo Hey DJ, como play the music I know she likes it I know she likes it I know she's moving, got to keep it You're only with me Only with me I know she's walking, boy Hey DJ, this istałt me I know she's moving, don't you know she's watching... Gracias. Gracias.